Muchas gracias, queridos compatriotas que están acá en la tribuna y todos. Parece mentira, pero casi ya estamos cumpliendo 5 años de gobierno. Y quiero decirles que cuando veo esa foto, así también encontramos en muchos casos a Piura, y muchos distritos y provincias de Piura y del Perú. Y hemos ido trabajando para poder sacar adelante obras de esta naturaleza. Porque compartimos una visión de transformar el país. Hemos escuchado a las autoridades hoy día, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, mencionar una serie de temas. Yo mencionaré algunos otros para completar el cuadro. Antes de llegar a gobierno, en el Perú no había una política social. Habían programas sociales, pero no había una política social. Hemos tenido que construir un ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para poder establecer un órgano, una institución que coordine los programas sociales y que tenga que crear nuevos programas sociales para atender a la gente más pobre. Porque ese fue, finalmente, el compromiso de campaña, que era trabajar principalmente para los de abajo. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso, creamos Pensión 65, hemos universalizado el Jalihuarma, que debe haber acá en Máncora también, beca 18, cuna más, creo que no hay en Máncora, pero si el alcalde nos da un terreno, nosotros le ponemos un cuna más a nuestro costo. Así es como hemos trabajado. El Seguro Integral de Salud hoy día es universal, atiende automáticamente toda criaturita de 0 a 5 años que no tenga un seguro privado o no esté en salud, tiene el CIS, tiene automáticamente el CIS. Hemos creado el Plan Esperanza para el tratamiento del cáncer para la gente pobre, porque un tratamiento del cáncer es muy costoso y normalmente jala a toda la familia y a todo el entorno porque todos hay que pagar ese tratamiento y que gracias al Plan Esperanza es gratuito para los pobres. Ese es un legado, un legado de una política social que no había antes. El Perú estaba a la retaguardia, a la cola de todos los países de América Latina y del mundo en política social. Por eso construimos la inclusión social. Esa es la bandera que hemos levantado nosotros y eso es lo que nos va a caracterizar. Y para hacer esta política social no hemos descuidado las obras de infraestructura como este desembarcadero. No hemos descuidado obras de infraestructura como centros educativos, carreteras, hospitales, postas médicas, etc. Hemos podido y hemos demostrado que se podía hacer, se podía atender a los más necesitados y a los pobres sin tener, sin sacrificar las grandes obras que necesitaba el país. Por eso así como tenemos Pensión 65, tenemos el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que es un vale de 16 soles por cada balón de gas y que hoy día estamos dando más de un millón de vales. ¿Es suficiente? No. Todavía falta universalizarlo más. Pero son cinco años nada más que hemos tenido de gobierno. Pero ya hemos empezado a talar también una obra para Piura, que estuvo décadas, décadas de gobierno tras gobierno, que lo prometieron y no lo hicieron. Bueno, este gobierno nacionalista se los está poniendo en marcha y tiene que continuarse. Y así puedo señalar las obras sociales, los programas sociales, la política social que este gobierno deja para la siguiente administración para que lo siga engrandeciendo. Nosotros hemos creado el Sistema Nacional de Becas. Cuando llegamos al gobierno, habían 300 jóvenes becados en el Perú. Y esos 300 jóvenes eran becas que habían recibido de embajadas. Ninguna del Estado peruano. Hoy día tenemos el Sistema Nacional de Becas, tenemos beca 18 y tenemos más de 100.000 jóvenes, hijos de pobres, hijos del pueblo, que se están beneficiando con estudios superiores pagados por el Estado. El próximo gobierno debe hacer mínimo 200.000 más para que hayan 300.000. Igual que Jalí Warma. Jalí Warma es hoy día colegios públicos en el área primaria. Y en la selva donde hay más pobreza es primaria y secundaria. Que el próximo gobierno universalice Jalí Warma para la secundaria también. Y así se va construyendo un país. Así vamos transformando la foto de un antes y un hoy y un ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es un legado que estamos dejando. La política educativa es otro legado. En el Perú, el promedio de inversión en educación era 2.9% del Producto Bruto Interno. Hoy día estamos en un poco más de 4%. Eso nos permite construir más colegios, mejorar la calidad del maestro, mejorar la calidad del estudiante. Y nos permite darle una oportunidad a la gente de escuelas públicas a que pueda educarse y pueda competir en la vida. Porque esa es la obra más grande que puede hacer este gobierno, es crear oportunidades de vida. Oportunidades para nuestros hijos, para los jóvenes a que mejoren su calidad. Si los mayores no tuvimos una oportunidad, que nuestros hijos la tengan. ¿Qué mayor legado es ese? Crear oportunidades. Y en este caso, este DPA o este Desembarcadero Pesquero Artesanal, es crear oportunidades. Crear una mejor calidad del producto pesquero. Es mejorar la calidad del trabajo de nuestra propia gente, de nuestra familia. Es parte de crear oportunidades, diversificar el desarrollo de Máncora, de Talar y Piura. Y eso es lo que estamos haciendo. Es por esto que me llena de emoción ver ya las obras concluidas. Ustedes no saben el esfuerzo que nos cuesta mover a la administración pública para sacar los proyectos. Para colocar la primera piedra en diversas obras y en otras verlas concluidas. Es un gran esfuerzo. Detrás del telón hay equipos que están trabajando, los sectores articulándose. Hay que vencer el miedo de los burócratas, que muchas veces no quieren firmar algo. Y que cuando ya estamos de salida, peor todavía, ya no quieren firmar nada. Se están preparando. Hay que seguir trabajando hasta el último minuto que nos dio como mandato el pueblo peruano. Así que seguiremos trabajando. Por eso es que, mientras estaban hablando, también he estado haciendo las consultas. Y quiero decirle a nuestro alcalde que vamos a lanzar por segunda vez el concurso para lo que es el proyecto de saneamiento. Y a eso está la plata para el expediente técnico. Estamos aprobando el perfil para el hospital de Máncora. Y así vamos a seguir trabajando. Porque no nos vamos a cansar de decirle al país que nos estamos esforzando por ser el mejor gobierno en la historia republicana. Y eso quiere decir trabajo, quiere decir chamba. Y así haya ruido político. Así nos digan lo que nos digan. Al final son las obras las que van a hablar por sí solos. Son las obras, el legado que estamos dejando, los que van a hablar por este gobierno. Su parque eólico, este de molinos que tienen en Talara. La refinería, la longitudinal de la sierra. Las ampliaciones que hemos dado en Paita. Los proyectos en salud que estamos sacando adelante. Los desembarcaderos pesqueros. La mejor educación. La política social, los programas sociales. Todo lo que se ha hecho en cinco años es bastante, pero es también lo que merecía el pueblo. Así que vamos a seguir el compromiso que adquirimos cuando llegamos al gobierno. A decirles con toda humildad, pero con patriotismo. De que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en este gobierno. Y también darles un saludo de Nadine. Que está trabajando también para sacar adelante la política social. Ayudando a las madres. Y por más que nos ataquen, vamos a seguir trabajando porque prima el cariño y el amor que les tenemos al pueblo peruano. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esos letreros de agradecimiento. Yo les digo, en realidad, yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes. Ustedes me dieron la oportunidad de mi vida de ser presidente del Perú. Yo era un militar en situación de retiro, pero que vi mucha injusticia en todas las zonas que he recorrido, que he transitado por el país. Me puse de pie frente a la dictadura. Y ustedes me dieron la oportunidad de llegar a ser presidente del Perú y hacer todo este trabajo. De todo corazón, les agradezco a ustedes la oportunidad que me dieron. Una oportunidad tremenda que me ha permitido conocerme más a mí mismo, hacer, liderar una transformación y decirles a ustedes, jamás los vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando donde estemos, por el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias. ¡Que viva Piura! Muchas gracias.